Música Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa perderme Mil veces la vida ¿Para qué vivir? Música Por una cabeza Si ella me olvida Su boca piensa Por la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa perderme Mil veces la vida ¿Para qué vivir? Música Música ¡Vamos! ¿Qué tono querés? ¿Ah? Sí ¿Pescado? Música 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 Gracias por ver el video.